Las comidas familiares o las cenas de empresa a veces se alargan más de la cuenta. Por ello, los hosteleros de la ciudad ampliarán sus horarios durante la Navidad. Desde el día 23 de diciembre y hasta el 6 de enero, los establecimientos podrán cerrar hasta una hora más tarde. Se pide una hora más en todos los establecimientos por el impulso de gente que ahora nos va a acompañar con estas cenas tradicionales y salidas nocturnas que para el sector de la hostelería es importante y que nos hace un impulso económico tanto al sector de hostelería como a toda la ciudad. Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete afirman que han sido los propios clientes los que han pedido esta ampliación a los hosteleros, que beneficia a ambas partes. Me parece bien, porque los que les gusta la fiesta tendrán más tiempo y los hosteleros tendrán también más dinero que ganar. Me parece estupendo, porque en los días de fiesta la gente puede salir, que habitualmente no sale y se puede expansionar un poquito más. Con la ampliación horaria, bares y restaurantes podrán cerrar hasta las dos y media de la madrugada en Navidad.